Además, las autoridades buscan a dos hombres que hurtaron a una mujer en el barrio Colores de Medellín. En el video de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta aprovechan para atacar a una mujer que descendía de un vehículo particular en el barrio Los Colores. La mujer, aunque se percata de la intención de los delincuentes e intenta huir, es alcanzada y arrastrada por el asfalto en el forcejeo para evitar que hurten sus pertenencias. Mientras eso ocurre, el hombre de la moto con un arma de fuego amenaza al conductor del vehículo y algunos vecinos que intentaron auxiliar a la víctima sin éxito. Al final, las mujeres se le llevaron a sus pertenencias, entre ellas un celular de alta gama y un reloj avaluado en 48 millones de pesos. La víctima de 26 años había llegado de México unas horas antes para celebrar su cumpleaños.